Hola, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos cómo se gestiona la seguridad en nuestro país. Desde el Ministerio del Interior trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Defensa, con nuestras fuerzas militares y de policía para garantizar el orden público y la seguridad de todos los colombianos. De manera mancomunada y coordinada, apoyando a las autoridades locales, a las autoridades departamentales, quienes ejercen su rol como jefes de policía. El Ministerio de Defensa y toda la fuerza pública articula esfuerzos a través de la política de seguridad y convivencia y hace un trabajo conjunto con cada alcalde para apoyarlo en la elaboración de sus planes de seguridad y convivencia a nivel municipal, lo mismo que a nivel departamental. El Ministerio del Interior apoyamos la coordinación con los gobernadores, con los alcaldes, para poder de manera armónica trabajar con nuestra Policía Nacional en el cumplimiento de esa misión constitucional. De igual manera, lo hacemos apoyando a través de los recursos de Fonsecón para que así los gobernadores puedan presentar proyectos al Ministerio del Interior que fortalezcan no solamente la seguridad ciudadana, sino la convivencia. Hemos venido fortaleciendo las capacidades de movilidad de la Policía Nacional y de nuestro ejército para mejorar la capacidad de respuesta de nuestra fuerza pública, así como también construyendo estaciones de policía, como también hemos promovido el plan turismo y como vamos apoyando la transformación de la Policía Nacional. Una política de seguridad que está enfocada en tres aspectos fundamentales. Una seguridad que garantice que las fuerzas militares y policía tienen las capacidades suficientes para llegar a todos los rincones del país con un pie de fuerza, capacitado y entrenado. Una seguridad que se basa en el control de la amenaza más grande, que es el narcotráfico y todos aquellos grupos armados organizados. Y lo tercero, una seguridad que llegue al ciudadano, al ciudadano en las áreas rurales, al ciudadano en las calles de las ciudades. Con la Federación Nacional de Departamentos hemos venido trabajando en cumbres regionales para establecer las necesidades, los mecanismos para poder generar condiciones de seguridad y convivencia en cada uno de los departamentos. Es vital un reconocimiento a la Federación Nacional de Departamentos que aglutina y agrupa a todos los municipios del país. La Federación trabaja para que esos municipios se empoderen, se capaciten, se formen, tengan capacidades y articulamos todos los esfuerzos alrededor de los municipios para garantizar la seguridad. En cada región de Colombia hay una dinámica diferente frente a temas de seguridad. En la Amazonía colombiana tenemos la campaña Artemisa, una campaña que busca proteger la selva amazónica en contra de la deforestación que genere el narcotráfico y también la ganadería ilegal o la minería ilegal. La seguridad en La Guajira hoy implica un trabajo conjunto para garantizar que esa transición energética con los proyectos energéticos, eólicos y solares sean protegidos por nuestra fuerza pública. La seguridad a nivel urbano, como en el caso de Bogotá, Cali y Medellín, implica también que la policía trabaje conjuntamente con alcaldes, con cámaras de seguridad, con movilidad para garantizar disminuir el microtráfico, capturar a los delincuentes. Todos los colombianos les decimos, aquí tienen una fuerza pública, soldados y policías, de aire, mar y tierra todos los días, entregados como unos héroes para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los colombianos.